Vamos a ver el vídeo del enfado de Leo Messi. Con Sergio Ramos no le gustó nada la actitud de su compañero, pero casi siempre es rival, Madrid-Barcelona, esa rivalidad, la cara de Messi dice más que sus palabras y se le ve la cara el tremendo enojo con Sergio Ramos por lo que sucedió a continuación. Gracias. 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 Leo Ramos tuvo que pedirle perdón. Gracias. Gracias.